La Iguana.tv. Diez años de verdad. El regreso de Lula a la presidencia brasileña fue ampliamente celebrado en la región y más allá, casi de inmediato. De hecho, los presidentes, como dije yo, poco hace de Venezuela, de Colombia, pero también de Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Honduras, Uruguay y Paraguay felicitaron al ganador a través de sus redes sociales. Además, líderes regionales como Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Fernanda de Kirchner, además tienen lazos de amistad con Da Silva, publicaron salutaciones para felicitarlo por su logro. Al otro lado del Atlántico, también, Manuel Macron, presidente del Consejo y el presidente también del Consejo de Europa, Charles Michel, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, la Cancillería China, expresaron comentarios positivos por el tercer mandatario de Lula. Un liderazgo internacional que se escapa de vista. Veamos el siguiente material. Desde este a oeste, en el mundo, los gobernantes envían sus felicitaciones a Luis Inácio Lula da Silva por ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Además de varios líderes europeos como del Reino Unido, Francia, España, Alemania, el propio presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también felicita a Lula en Twitter. Afirma que los brasileños ya han escogido el cambio. Felicidades al presidente electo Lula da Silva. Los brasileños han optado por el cambio. La Unión Europea se compromete a cooperar en los desafíos globales, paz y estabilidad, prosperidad, cambio climático. Y trabajaremos con toda la región. Espero poder felicitarte en persona pronto. Desde China, la Cancillería dice que Pekín está lista para trabajar con el nuevo gobierno brasileño para llevar la estrategia integral entre ambos países a un nuevo nivel. El presidente ruso Vladimir Putin también hizo lo propio y espera que se fortalezcan aún más los lazos entre Brasilia y Moscú. El resultado de las elecciones ha reafirmado su alto prestigio político. Espero que trabajando juntos aseguremos un mayor desarrollo de la cooperación constructiva ruso-brasileña en todas las esferas. Desde países cercanos en América Latina, la primera felicitación para Lula fue del presidente colombiano Gustavo Petro. ¡Viva Lula! Así escribió Petro en un mensaje breve en su Twitter. El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, también describió el resultado de las elecciones como una gran victoria que representa, asegura, el regreso de la justicia social al país sudamericano. Desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro celebró la decisión del pueblo brasileño de ser libres y espera ahora fortalecer los lazos de amistad con Brasil. Celebramos la victoria del pueblo brasileño, quienes este 30 de octubre eligieron a Lula da Silva como su nuevo presidente. Que vivan los pueblos decididos a ser libres, soberanos e independientes. Hoy en Brasil triunfó la democracia. Felicitaciones Lula, un gran abrazo. Los presidentes de México, Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Panamá, Ecuador, Uruguay, Honduras y Paraguay, también han enviado saludos a Lula y aseguran que con su triunfo, la alegría y esperanza vuelve a América Latina. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.